www.feyyaz.com Hola. Con David. Hola. Y esto es Jackass. Y yo, Mario. Ah, no pasó nada. Ah, qué idiota. Y bueno, a esa le queda 20% de batería en su hacha. Y mi moto se... Oigan, mi moto no estaba aquí. Ya se la estacionaron lejos porque... Ah, ya es una grosería. Ya está al 100. Estás al 100, papá. Cuando eres sobreviviente y mecánico a la vez. Oye, ¿y cuál es tu objetivo? Ah, mira, ahí tienes tu GPS. No, tu WISE. ¿Mi WISE? Tu WISE, porque si decimos la marca real, nos cobran. ¿Cuál es lo más? Para que la digas. Ah, es WISE. Yo digo WISE. ¿Es WISE? Siempre chocó en este lugar. Según yo es WISE. ¿Es WISE o WISE? Ok, a ver. ¿Es Wasted o...? Dice... ¿Qué fue eso? Levitó. El único hombre que podrá salvarnos. Mienta a triunfal, ¿no? Derrotado por su propia moto. Ya lo van a matar. ¿En el cobertizo? ¿En el cobertizo? ¡Que tienen hombres! ¿Qué es un cobertizo? ¡Es un cobertizo! Hay que poner eso ahí. ¡Ah, mira! ¿Cuál es el cobertizo? A ver, ¿así? A bala fría, papá. ¿Dónde están? ¿Por qué te estás dejando disparar cañonamente? ¿Qué? ¿Me están disparando? Oye, tu pistola ya no tiene batería. ¿Qué? Tienes cero. ¡Maldita! Eso sí, tiene veinte pesos. ¿Por qué rayos le pondrías una lamparita? ¿Por qué hay gente colgada ahí, güey? ¿Dónde? ¿No es gente colgada? No, es... ¿Cómo van a llegar allá? ¿Cómo subieron hasta allá arriba? ¡A mi corazón! ¡Ah, bien! Bienvenidos a Ser Momentales. Donde el progreso es inexistente. Es en el corazón. Es en el corazón. El progreso es mental. Plan mental. ¿No quieres intentarlo tú? No. The Last of Us. Pero feo. Pero... No, es que no diría feo. O sea, tiene cierto público. Está bien para cierto público. Güey, ya está faltando el puto círculo. ¿Le pondrías una tarjeta azul de... De buen juego, pero no es para todos? Sí, exacto. O estrenarías la tarjeta amarilla. Damos un poco de progreso, Luis. Ahorita está jugando... O estrenarías la tarjeta amarilla. No, yo creo que... O estrenarías la tarjeta roja. Nadie la estrenado, ¿verdad? Volvemos a hacer review de un juego malo. No, no, son... ¿Cómo? Son... 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 Podría decir que Mega Man 10, Mega Man 9... Nunca los jugaste, no puedes decir que... Los tengo en el Play, los jugué. No, dice, mucha gente los ama. ¿Cómo puedes decir eso? No, está... Bueno... Es que también yo creo que llega un punto en el que... Para el fan, ya no es como objetivo. Siempre les va a gustar. Pero para alguien que está como despidroneándose o... Ah, me recomendaron los Mega Man y la neta, estos ya no están chidos. Es porque a lo mejor se puso medio repetitivo, a lo mejor quisieron presionar gráfica en 3D que no iban con la mecánica del juego. Sí, porque yo... Porque Mega Man... La historia que también les valió madres, hasta donde tengo entendido. Un poquito, sí. Un poquito. Ya el 11 creo que ya no tiene nada que ver con los anteriores. Es como... Como que no existieron los... Del... Del... Del 4 para acá no existieron. ¿Y el Mega Man Zero Collection te emociona? No lo sé. A mí sí. O sea, me late, pero no lo sé. A mí sí es de esos juegos que siempre quise jugar. Me gusta... Me... Me... Lo que sí me gusta, estoy esperando, es poder, este... Mira, ¿por qué te lo sacaste eso? Los... Sí, es conmigo que no lo... Pero nunca supe cómo... ¿Con cuál saco... ¿Qué mataste? ¿Con cuál saco mi Pine Menu, Luis? Con el del medio, ¿verdad? Ah, ya. Ah, ya. Ah, bien. ¿Eh? Que estaba en otro lado, güey. ¿Cómo lo voy a ver que estaba en otro lado? Pero bueno, todos... Sí, todos tenemos un juego feo. Tú eres... Oh, sí. ¿Sí? ¿Qué tanto? ¡Ah! ¡Pégale! ¡Ah! Ya. La cabeza. Digo, tú no iba a sobrevivir a ese güey de eso, ¿no? O sea, y aparte los perros lobos se matan. Y es que no tiene Bulletin, ¿verdad? No. Ahí es de Resident. Resident. Pues es que lo quieren hacer realista, ¿no? Pero es que eso de alentar el tiempo sí te da chiste como de apuntar chido. ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Bola! Quítale el cuchillo y mátaselo. ¿Y mátaselo? ¿Cómo era el cuchillo? ¡Mátale el cuchillo! ¡Mátale el cuchillo! ¡Era mi cuchillo favorito! ¡Ah, no! ¡Mátate a mi cuchillo! ¡Estácee! ¡Estácee el cuchillo hacesilo! ¡No! ¿Por qué lo haces? ¿Cómo se llama? ¡Dick! ¿Dick? ¿Se llama Fenne? ¿Se llama Fenne? ¿Dick? ¿Se llama Fenne? Sí. Mira, Robin también se llama Fenne. ¿Robin? ¿Robin es Dick Racer? Ah, sí, Fenne Racer. Y otro es Dick Taysom también, ¿no? El boxeador. ¿Estás de acuerdo que sí significa eso? Sí, Dick Taysom. Es pito. Entonces, pero es que también es corto para Richard. ¿Por qué le dicen Dick Taysom? Mira, porque a José le dicen Fenne a los Richard. ¿Por qué a José le dicen Fenne? Pero no les dicen Fenne. ¡Ah, José, hola, Fenne! ¿No? O sea, me dijeron, oye, sí, ¿qué hicimos? Pero Richard es Rick. ¿Ritchy? Y aquí en México era Ricardo. ¿Ritchy? Ricardo Tapia. ¿Por qué el Tapia? Porque rimaba. ¿Por qué a Bruno Díaz? ¿Por qué Díaz, güey? Porque le dijeron, ah, güey, Díaz. ¿No tienes un... ¿Sí? Yo creo que el que estaba ahí en la sala esta de doblaje se apellidaba Díaz. Tenemos que poner un apellido, dice, ponle Díaz. Oye, ¿cuál es un apellido de mamón? Si yo hubiera estado en las sesiones de doblaje de alumnos, pero se hubiera puesto García. González. ¿González, ya, o González? ¡Clar González, para servirle! ¡Carlos González! En un anime, en un anime, en un anime de boxeo, hay un güey que se llama... Y nosotros andamos con el Bromas, y en la Vital y cosas así. También estamos de la cola. Con el doblaje de Battenstor. Pero me prefiero, este, de unos días a el Bromas. En tiempos inmemoriales, este, Wolverine era guepardo. ¿Guepardo? No, este, gente, que eso no se lleva tan mal. Aguja dinámica. Ajá, aguja dinámica. Y eso era acá. Eso no es español de español. Se lo suena que es de allá, ¿no? ¡Ole! Eres una fruta. Ah, sí, es nuestro nuevo amigo, aguja dinámica. Que además era aguja dinámica. Era un pervertido. Wolverine. Wolverine era aguja dinámica. ¿En dónde? En Next Man. ¿En Next Man? En Next Man. Y en Next Man era un galán porque sale así con su garra y tiene una brocheta de fruta y le habla a una morra y dice, hey, ¿quieres ir a fruta? Era un pervertido. Wow. Bien, llegamos o tenemos que llegar, ¿no? No era el macho musculoso al que nos acostumbró. ¿Qué, al principio? Hugo Jackman. Ahí se ha uno. Abrazo, Jackman. Oye, ¿y guepardo? Abrazo del bañil Jackman. ¿Y lo ves, no? Uy, cabrón, cabrón, córtale las patas. Le cortó los tobillos. Métale el cuchillo en el ano y mátale su arma. ¿Vale en el culo? No te olvides de mí, dice. ¿No haces granada? Ah, mira, tiene un arma como la de Norman Reedus. Sí. Órale, eso debe rifar porque es de Norman Reedus. Bueno, la de Daryl. ¿Y Daryl sigue vivo? Sí, eso, eso. Es el nuevo... ¿Prota? Prota porque Rick está... ¡Murto! Obvio. Todo de vacaciones. Todo de vacaciones. ¿Ya viste que hay niños jugando? Pero este Carl sí ya en pelas, ¿no? Yo creo, ¿no lo viste morir? Pues nada más vi que le mordieron, creo, a un costado. Ah, le muerden. Le cortan el costado. ¿Por qué sigue vivo? No, está muerto. Le cortan el costado. Con encima la ronda. No. Le matan su arma. Otro personaje importante que ya haya... Master Carl. Pues el japonés este, ¿no? Que lo mata. No, pero ese ya tiene mucho. Jesús. Pero pues murió. Dijiste de importante. ¿Jesús? Esa se me da. Ay, el silencio. Esa se me da. Spoiler de... Mira, sí, tío. Pero me dijeron que querían spoilers. Ahí está su spoiler. Muere Jesús. Clarita y su bebé. Crucificado, güey. Y te ha ayudado por los romanos. Clarita y su bebé. ¿Quién es Clarita? La esposa del chino. Ah, May. Mira, aparte lo hace sin guantes este güey. Ah, May. Ya dice que lo haces andar, ¿no? Este... No está muerta, pero tiene muchos proyectos de la serie, entonces se tuvo que salir. O sea, tiene otros proyectos en otra serie y se salió de The Walking Dead. Pero sigue viva. La justificación, ¿cuál fue? Que se hartó de su grupo de amigos y se largó por su cuenta con su bebé. ¿Como la otra morra? ¿Carol? ¿Carol? Sí, pero... Logramos. ¿Carol sigue ahí? Hicimos progreso. Ah, muy bien. ¿Pero sí sigue como en un grupo alterno? No, ahí sigue con ellos. Ah, mira. Por favor, señor. Si mataste a todos mis amigos. Lo disparo. Ah, no tiene subtítulos. ¿Por qué no le traes subtítulos? ¿Qué no ves que aquí se nomenó? No tiene que leer. No tengo a dónde ir. ¡A la chingada, Lee! Mira, te vas a bajar por los chescos. O sea, después de haber contado a todos, esa morra te pidió piedad. Tenemos que ir a... Tenemos que ir a... ¿Alguna otra pregunta de Walking Dead para explorarte? ¿Sí vas a contestar? ¿Qué? Pues, ¿quién más murió? ¿Ahorita quieres saber? Sí. Vamos a ir... No está en Netflix. Pero ya va a salir. Y vamos ahí a las cantadillas. Porque sale la temporada anterior, o sea, la... Digamos, la novena va a salir ahora que ya salió la diez. Ajá. Y ya va a salir la diez esta semana. Vamos a los... Mañana sale ese estreno a la décima temporada. Ya, ¿a quién más muere? ¿Tú quieres saber, Lee? Estoy tratando de acordarme. Estoy tratando de acordarme. Cuando mataron a Green, ya no he visto nada. Ah, ok. Pero vi que... Pues hay una muy triste que sí me hizo llorar. Y la gente que no ha visto la última temporada de Walking Dead aquí, deténgase. Este... Y regresen en diez segundos. ¿Qué tenemos aquí? Adelanten, le dice. Había... Hay un... ¿Ves, Carol? Ajá. Pues ahora anda con un güey que se llama El Rey, que es el que tiene el tigre. Ajá. Con el negro y tienes... Todavía tiene el tigre. Y adoptan a un niño que su papá se murió, que es este... ¿El tigre? Que es el que le está enseñando Morgan a usar el palo. Ajá. Y lo adoptan. Y pues ese niño conoce así a una morrita que le gusta, pero de una banda de personas que se disfrazan de walkers para estar con ellos, para estar con los walkers. Y una niñita se escapa de ese grupo y el hijo adoptivo de Carol la salva. Entonces, este, ya se escapan y todo y la mamá de la niñita se venga y los atrapa y... Y lo mata al niño, le corta la cabeza. Solo que tiene un agarrante tumbar a la ventaja, por suerte. También a una... A la lesbianita, tal vez a la lesbiana, la que... Una gordita, y una medio... Una gordita, ajá. También a ella la matan de esa manera. Sí, esa estuvo buena. Yo sí me quedé impactado como una media hora. Impactada. Es como cuando les aplastan la cabeza con el bar. Esa parte está... Me quedé en shock. Pobre Gle. Ah, no, eso es lo penúltimo que vi. Todavía Abraham, dije, ok. Esas son... Pero cuando lo hizo con Gle, dije... ¡Aaah! Déjala. No, Abraham también era bonté. Sí, pero creo que ya venía y iba pensando que iba a ser Gle. No. Todos los spoilers. Cuando fue Abraham, dije... Ah. Yo me encargaré de ir. Y de pronto... ¡Aaah! Todavía que se mueve tantito. Todavía que se mueve tantito, el ojo. Solo trata de mantenerte despierta. No, no, porque sé que en el cómic... Sí, es todo diferente. Rick ya no tiene un brazo. La hija de Rick jamás creció porque la mataron. Sí, está... Ah, la hija de Rick ya creció. Judith. Ah, ya, ahorita... Ahorita solo está con Michonne. Porque Rick... Algo. Está vivo, Rick está vivo. Creen que está muerto. No, no, no. Tengo que poner mi forma. De hecho, Rick ya no va a salir en la serie. Va a ser tres películas de The Walking Dead. O sea, ¿cómo? Sí, o sea, ya no va... Va a haber una serie de películas donde va a ser solo Rick. Pero él, como tal, ya no va a salir en la serie. Entonces, todos creen que Sean cree que está muerto. Daryl creen que está muerto. Es que, ¿por qué siguen alargando esa madre que ya está más muerta que...? Pues fíjate que todavía es muy querida en Estados Unidos. Mis primos todavía la ven. ¡Progreso! Estos son los que me dijeron que están son los que más quieren esconder, los que más quieren esconder. Los que más quieren esconder, los que más quieren esconder. Los esconderadores. Ándale, son esos, los esconderadores. Que además, sí me dan un poco de miedo los culeros, la verdad. Sí, tan solo recordar a dónde dejé mi moto. Porque luego, luego ven una horda de zombies. Ajá. Y entonces empiezas a escuchar cómo dicen. Ya ves que hay gente colgada. Sí. Sí, ahí está, mira. Se alimenta bien. Y de hecho, así matan a Jesús porque él está bien confiado siendo estos zombies. Y estos, los esconderadores son los que se disfrazan de zombies. Y entonces, cuando va a atacar a uno de ellos, lo esquiva. Y se queda Jesús. Y le mete el cuchillo. Y yo, ¡Dá, Jesús! ¡Amén! Muy buena. Pues todo ese pueblo como de gente medio pasiva, también, que cae. No puedo soltar eso. ¿Qué? Por pasivo. Aprendí mi... Ah, bueno, ¿vas a hacer algo más o ya acabamos? Creo que ya no haré nada más. Es que este juego es mucho de estar en el mundo y haciendo misión y así. O sea, está chido. Está para streamear. Pues sí, para ahí. ¿Estreamear? Streamear. Ok. Ah, a Senomenor le encanta este meme. Ay, ahorita ya tengo. No tengo la horda, pero si no les llevaría todo. Es que con las armas que hoy ya tienen no da más. Pinchose. Tenemos buenas armas. Son de buena calidad. Y si encuentras dónde está la horda y no tienes armas, puedes regresar a buscar, ¿no? Cuando no puede atravesar ahí, tiene que brincarlo. Oh, claro. Ah, mira, aquí está la fiel Nancy. ¿Se llama Nancy tu moto? Sí. ¿Y te trepas en Nancy? Sí. ¿Lo estás viendo? ¿Así se llamaba tu novia? Sí. Ah, mira, ya me nació. Se ve muy bonito de verdad. Nos vemos en el siguiente episodio de Senomenor. Donde tal vez hagamos algo. Den más spoilers de Wotinder. Como que Negan ahora es bueno. ¿Qué? Y le cae muy bien a Yudith. Intenta pasar hambre por tres días. ¿En serio? Que son mejores amigos de Negan. ¿Qué? Yudith es la hija de Rick. Pero ella está grandecita. Pero como de cinco años. Sí, siete. Pero no que se muere la hija de Rick. O sea, Rick sí se fue. Sí, ya no va a volver a salir la cena. No, no, digo que se fue del pueblo. Ah, sí, ya. Es que... Tendrías que verla, dice. Es que en ese momento es que explota el puente. Y este Rick sale volando. Y dice, ¡Para! Y tú crees que sí murió. Y de pronto llega un helicóptero. Y lo salga. Guzman, ¿estás despierto? Estoy en camino al campamento que encontraste al norte de la montaña. ¿Y ya no sabes esto? ¿Y por qué no regresó? ¿Pinche Rick no es como de que explotó y partió la tierra en dos? Y no puede llegar con su hija otra vez. Pues es que lo secuestró un helicóptero que todavía no han dicho que son los helicópteros. O sea, ¿qué tipo de milicia es esa? Sí, Norman Reed es que tiene el chance de meterle caña. Oh, maldición. ¿Por qué sí me tengo que llegar justamente? ¿Cómo, cómo? Pues es que tiene todavía tiempo este Norman Reed. ¡Me rindo! ¡Wow, te pego en el huevo! Es así. Bien, amigos, nos vemos en el siguiente capítulo. Donde tal vez juguemos... O sea, es protagonista, pero... Cosas... Guzman, ¿estás despierto? Estoy en camino al campamento que encontraste al norte de la montaña. Bye. ¿Qué lejos 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 les lejos 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 Gracias.